Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. El gran error de Kerem Bursin. Admitió que Ande cocinaba para él. Esté atento hasta el final para ver la continuación de nuestras noticias. El famoso actor de series de televisión Kerem elogió las habilidades culinarias de su compañero Ande. Kerem, que suele regresar cansada después de días ocupados en el set, afirmó que Ande rara vez entra a la cocina, pero cuando lo hace, crea maravillas como un chef. Kerem, en su declaración en su cuenta de redes sociales, dijo, admiro la cocina de Ande. Incluso los días en que está cansada del set, viene a la cocina y nos ofrece deliciosos banquetes. Pase lo que pase, me la comeré. Alimento. Él dijo. Si bien los fanáticos de la pareja respondieron positivamente a la romántica declaración de Kerem, Ande le agradeció y dijo que continuaría haciendo feliz a su pareja con comida sorpresa. La pareja Kerem y Ande continúan apoyándose tanto en la pantalla como en la cocina. Mientras que los populares actores turcos Ande Erçel y Kerem Bursin a menudo prefieren proteger agua privada de forma misteriosa, esta vez las acusaciones de que los dos viven juntos llegaron a la agenda de la revista como una bomba. La famosa pareja frecuentemente intrigaba a sus seguidores con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, pero a menudo mantenían en secreto los detalles sobre su tornillo amorosa. Desde ese embargo, The Details of Kerem Bursin recientemente reforzó las afirmaciones de que los dos vivían juntos. Kerem Bursin, quien participó recientemente en un programa de televisión, no pudo resistir las persistentes preguntas del presentador del programa, y compartió un detalle sorprendente que él y Ande Erçel habían vivido. La famosa actriz dijo, la comida de Ande es realmente deliciosa. A menudo pasamos tiempo juntos en nuestra casa, y las habilidades culinarias de Ande me sorprenden. Ella es especialmente asertiva con la cocina italiana. Esto es lo más importante que hay que hacer. Esta noticia, que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, emocionó a los fanáticos y provocó que se esperaran con ansias más detalles sobre los momentos íntimos de la pareja. La relación entre Ande Erçel y Kerem Bursin primero pasó a primer plano con sus publicaciones amorosas, y luego se convirtió en el centro de atención del mundo de las revistas con su apoyo y armonía mutua. Ahora, la pregunta de si la pareja vive junta o no está en boca de sus seres queridos. En este caso, el tema hace que la agenda de la revista sea aún más curiosa, parece que los fanáticos estarán listos para nuevas sorpresas. ¿Crees que Ande sabe cocinar bien? Espero vuestras opiniones en los comentarios. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!